Mis queridos OUYITIS Ahora con las cosas de Rafaela Estuve preparando como sus cosas La pañalera, eso, lo otro Que no se me olvide nada de ella Y se me olvidó mi celular Pero bueno, de ahí Nos fuimos a desayunar Mi mami, mi suegra y yo Me fui con las abuelitas de Rafaela Bueno, y Rafaela también Fue su primera salidita A desayunar Y nada Nada, nada, nada Este ahorita está comiendo a Rafaela Aquí anda conmigo Oigan, ahorita que estoy dándole de comer a Rafaela Me acordé que me han estado preguntando mucho Que cómo me ha ido con la lactancia La verdad siento que me ha ido bastante, bastante bien Digo, como mamá primeriza Al principio sí era como una sensación súper rara Súper extraña Que ya después te vas acostumbrando Y ahora es algo que disfruto demasiado Hace unos días empecé ya a extraerme leche Y pues ahí voy haciendo mi banco de leche poco a poco Este, también he recibido muchos mensajes de ustedes De que pame, ayúdame Dame tip Yo estoy batallando muchísimo Oigan, de verdad El único tip que les puedo dar Es Vayan con un profesional Rodense de expertos Creo que eso es lo más importante Un experto que nos di en esto Yo fui a cursos y así Siento que sí me funcionó muchísimo También no se comparen Eso es algo súper importante Porque compararnos Lo único que va a hacer es tipo Pues frustrarnos Literal Oye, Cami ¿Qué crees? Hoy fuimos al pediatra con Luciana Y ya pesa lo mismo que tú Ya pesa casi 5 kilos Está grandota No soy a Cocina de los Milagros Está muy padre el concepto Porque es un restaurante Pero tiene comida de todos lados Por ejemplo, aquí tiene comida colombiana Allá tiene pizzas Comida brasileña Comida peruana Comida argentina Comida venezolana Como así dije Pero está muy muy bueno El concepto está muy padre Hay muchas maneras de invertir tu dinero Pero la más segura Y que más rendimiento te va a dar Es en el sector inmobiliario Y más inviertes en ciudades Que están creciendo como Mérida Y en Ciudad Maderas Puedes comprar un terreno Desde 2,079 pesos Al mes En Mérida Y en Cancún Desde 1,828 pesos Al mes De verdad que es una oportunidad Que no pueden dejar pasar Y toda la información Que necesiten Les voy a dejar aquí etiquetados Al experto Que es Juan José Estrada Para que se la pregunten Oigan Sharpillo Les queremos pedir un favor Les voy a compartir Una publicación En mi siguiente historia De la película Popa Troll Que hicieron Un detalle muy bonito Con perritos en adopción Y me gustaría Que los compartieran Para que Podamos encontrarle casa A todos esos perritos Porque hay millones de perritos En la calle Y de verdad que está Muy muy bonito Ahorita lo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!